...de una noticia ocurrida hace escasos minutos, según me adelantan, en el municipio de Anáhuac, Nuevo León. Un accidente que deja un saldo de más de 15 personas lesionadas. Comandante Camacho, estamos con usted. Adelante. Así es, arquitecto. Efectivamente, es un saldo muy trágico. Este accidente que se nos reporta hace ya aproximadamente una hora, pocos minutos pasados de las seis de la tarde, donde un transporte de pasaje, un transporte que todavía no tenemos la confirmación si se trata de transporte de personal o transporte de turismo, pero que iba a su máxima capacidad, es impactado por el tren en la zona conocida como la Estación Camarones. La Estación Camarones se encuentra en este municipio de Anáhuac, Nuevo León, el municipio al norte del estado, y a donde se desplegó toda la fuerza de trabajo. Incluso quiero mencionar un trabajo de respuesta muy rápida por parte de nuestros compañeros de Protección Civil Nuevo Laredo, que se encuentran muy cercanos. Su propio director de Protección Civil Estatal se comunicó conmigo para brindarnos el apoyo. Al igual, por supuesto, que el director de Protección Civil Municipal, el mismo Codefront, que se encuentra enclavado en la zona del municipio de Colombia, municipios como Lampasos y Sabina Hidalgo, reportándonos ahorita de manera preliminar. Arquitecto, no tenemos una precisión por la dificultad de comunicaciones, pero aproximadamente 30 personas lesionadas y 16 personas fallecidas. Ahí en el lugar ya fueron trasladados todos los lesionados, hospitales fundamentalmente de la zona de Nuevo Laredo, que es el lugar más cercano para su atención rápida. Y, por supuesto, continúan todavía los trabajos en la zona, a donde inclusive también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal ya entraron en contacto con nosotros para tomar datos de este accidente. Sí, comandante, una súplica, una sugerencia, como nuestra cobertura es en toda esta zona. Sí le vamos a agradecer tan pronto tengan ustedes el dato de este transporte, si es transporte foráneo, transporte de personal. El saldo es muy elevado. Escuchamos bien, se habla de cuántos, 30 lesionados y 16 personas que perdieron la vida. Así es, arquitecto, ese es el dato que tenemos en las comunicaciones que hemos podido tener con nuestro personal que está en la zona. Está operando también personal de fuerza civil en el lugar como apoyo y es efectivamente hasta este momento el saldo que tenemos. Vamos a procurar sacar toda la información. El movimiento, si bien es cierto, ocurre este trágico accidente en la zona de Nuevo León, el traslado es a cierta molita, vamos a estar en coordinación con nuestros compañeros de Nuevo Laredo para que nos brinden todos los datos, toda la información, independientemente que también el Ministerio Público Estatal del Estado de Nuevo León ya se traslada también para levantar toda la información y los datos y, por supuesto, hacerlo conducente. Poco después de las seis de la tarde. Minutos después de las seis de la tarde, prácticamente a las seis de la tarde es cuando nosotros recibimos el primer reporte y de ahí, por supuesto, a través del C5 y con todas las dependencias, no solo del Estado, sino también del Estado vecino, se hizo la movilización y es por eso que en este momento podemos confirmar que cuando menos todos los lesionados ya fueron trasladados a hospitales están siendo atendidos precisamente en esta zona. Estación Camarón, dice usted, ¿a qué distancia de la cabecera municipal de Anahuac? Algunos minutos nada más, arquitecto, realmente probablemente de la cabecera no más de 30 minutos, es Estación Camarones, el nombre de esta zona es un cruce de esta vía del tren que va precisamente hacia la zona de Nuevo Laredo, la misma vía, es la vía hacia Nuevo Laredo, y este cruce es un cruce en donde se presenta el autobús al atravesar las vías y que, bueno, se da el impacto prácticamente, Estación Camarón, perdón, en esta zona de Anahuac, que está 30 minutos, y el impacto es un impacto que se da en la zona central del vehículo, prácticamente, esa es la razón por la cual es tan trágico realmente este número que tenemos hasta ahorita resultado de personas que fallecen y deslesionados. Suponemos que ya ustedes habrán entrado en contacto con sus colegas de Protección Civil de Tamaulipas, sobre todo con base en Nuevo Laredo. ¿No les adelantan algo? Aquí la duda, desde luego, y usted me entenderá en el propósito para no causar más desasosiego en la zona, que nos pudieran decir de dónde salió ese autobús. No, arquitecto, realmente, aunque estamos en comunicación permanente con Nuevo Laredo, de los cuerpos de auxilio en general abocados a un accidente tan complejo y con tantas dificultades, abocados a atender primeramente a los lesionados y, por supuesto, después hacer el levantamiento, que en términos de nuestro ejercer diario en la atención a emergencias, pues pasaría precisamente a datos que conciernen más a la propiedad de los que tengo en el transporte. Sin embargo, con todo gusto, arquitecto, vamos ahorita a entrar nuevamente en contacto con ellos, sacar la información que sea posible. Lo reitero, los muchachos paramédicos, bomberos y de Protección Civil llegan a atender más que hacer un levantamiento, pero vamos a hacer todo lo posible para brindar esta información, dada la cobertura que tiene su canal y este noticiero en particular. Muy bien, no cuelgue, por favor, comandante Gamacho, me indica a nuestros compañeros de la producción, Alberto Trujillo, que ya tiene en la línea a una persona de Nuevo Laredo, que es el señor, es el director de protección de Anáhuac, el señor Jorge... Ovidio Mendoza Parra. Señor, desde Telediario de Monterrey, si usted puede ampliar sobre ese accidente del que nos da ya un adelanto, el comandante Jorge Camacho de Nuevo León. Este autobús transportaba pasajeros, trabajadores, si puede usted darnos el dato. Sí, mira, este es un camión que traslada, es de pasajeros, transportes frontera, es una corrida que hace Rosita de Nuevo Laredo, Nuevo Laredo Rosita. Venía de Nuevo Laredo y fue impactado por el tren aquí a unos 12, 15 kilómetros de Anáhuac, en un cruce de vía. El camión venía saturado de gente, arriba de 50, cerca de 60 o más gente venía. Este, con este accidente, pues tenemos cosas muy lamentables aquí en este lugar. Este, no tenemos la cantidad de heridos porque son trasladados por diferentes apoyos, por diferentes, son trasportados por protección civil de Nuevo Laredo, bomberos, por protección civil de Anáhuac. Si nos adelantaba, señor Jorge Ovidio Mendoza, el comandante Camacho de Protección Civil de Nuevo León, de 16 víctimas mortales y 30 heridos. ¿Así de elevado el número? Tenemos más de 20 muertos. Más de 20 víctimas mortales. Y todavía hay gente bajo el camión y bajo el ferrocarril, el tren, ¿verdad? Entonces se va a elevar bastante, como le digo, arquitecto, el camión venía alrededor de 60 gentes, ¿verdad? De 60 gentes. Entonces, pues esto, los heridos, quiero que sepas que así a grosso modo serán unos 15, 16, y los demás, algunos que salieron se fueron allá, pero son muy poquitos, la mayor cantidad de personas que venían en el autobús están fallecidas. Señor Jorge Ovidio Mendoza, es muy importante lo que le voy a preguntar. Sí, dígame. ¿Salió este autobús de la línea frontera de Nuevo Laredo con destino a Rosita? A Nueva Rosita. A Nueva Rosita. ¿A qué hora salió? Salía como, pues el accidente fue como a las 5 y fracción aquí. No iba a haber salido como a las 4 de Laredo. Esto es, entonces el trayecto era Nuevo Laredo a Nueva Rosita. Nueva Rosita, así es. Frontera, ¿y qué, no hay ahí alguna aguja, alguna advertencia en ese crucero que usted me indica y que nos dicen está en la estación Camarón o Camarones? ¿No hay ahí protección de alguna clase? Pues no. Es un pase que, por ejemplo, ellos que lo ven todos los días, que lo transitan a diario, pues ahí está este paso peligroso porque el tren pasa por aquí a grande velocidad. Entonces, no sé por qué, qué condiciones el chofer parece que se fue, ¿verdad? Este, entonces no sabemos las causas por las que no hizo alto, no vio el tren, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero falta mucho, mucho, este, muchas cosas aquí para prevenir este paso del tren. Sí, continúan entonces los trabajos de rescate de las víctimas a esta hora que son las 7.27. Sí, continúan, lo dejamos trabajando y le vamos a agradecer que nos deje el teléfono con el señor Alberto Trujillo para estar actualizando la información, ¿sí? Claro que sí, con mucho gusto, arquitecto. Y pues adelantamos nuestro más sentido pésame a las personas que tienen familiares que viajaban en este autobús. Frontera, que debió haber salido después de las 4 de la tarde, de Nuevo Laredo, con destino a Nueva Rosita. Nueva Rosita, sí. Jorge Ovidio Mendoza, muchísimas gracias. Algo que quiera usted, está el comandante Camacho. Yo sé que, pues, estos dos estados hermanos nos ayudamos. Hubo una tragedia en Monclova, fue personal. Tuvimos problemas aquí y vinieron también de Coahuila a darnos el apoyo. ¿Algo que se necesite para esta tragedia? Obviamente, la gente del comandante de Monclova, y pues lo que necesitamos es que tienen para levantar el... ...de gente todavía atrapada debajo. Vamos a mejorar la comunicación. No quiero, no quiero que se cortara nada más, porque eso sí es importante. Si Protección Civil tiene personal aquí, tiene equipo, que quizás se pueda requerir allá, pues esto, trasladarlo la misma noche de este viernes. Es que terrible tragedia. Nos vamos con la memoria a lo que sucedió en diciembre del año 2001, si no me equivoco. La ruta 120 aquí en Santa Catarina, muy temprano también, una locomotora que se llevó un tren de pasajeros. Aquí se trata de un servicio de transporte foráneo que salió poco después de las 4 de la tarde de Nuevo Laredo con destino a Nueva Rosita en Coahuila. Y que iba, por lo que dice el señor Ovidio, pues con sobrecupo, al parecer. ¿Está en la línea todavía, amigo Jorge? Ah, sí, sí. ¿Cómo no? Decía usted, ¿en qué forma le pueden servir aquí nuestros compañeros de Protección Civil? ¿Lo está escuchando el comandante Jorge Camacho? Sí, pues me comunicaban ahí del departamento del comandante Jorge Camacho que precisamente nos preguntaban qué necesitábamos, ¿verdad? Estábamos en eso trabajando a ver si hay alguna maquinaria pesada, alguna gruda, ¿verdad? Para poder levantar el camión y sacar cuerpos que están debajo. Sí, aquí está el comandante Camacho escuchándolo. Comandante Jorge, ¿quiere decirle algo a su colega Itocayo, por cierto, Jorge Ovidio? Sí. Comandante Camacho, está en la otra línea. Lo están escuchando, Jorge Ovidio. Vamos nosotros a continuar la transmisión. No nos cuelgue, por favor, el enlace ese, el señor Alberto Trujillo, nuestro productor del telediario de la noche de Multimedios. No cuelguen, por favor, los dos, para que se coordinen y en lo que podamos servirles nos tienen a sus órdenes, desde luego. Muy amable. Gracias, Jorge Ovidio, gracias, señor Jorge Camacho. Y nos mantenemos en contacto. No cuelguen, por favor. Continúa el telediario. Una pausa y regresamos con la información del pronóstico del tiempo. Llega Monterrey, el predicador y cantante Dani Berríos. Acompáñanos en este emotivo concierto lleno de alabanza a Dios. Este 6 de marzo, Dani Berríos en concierto en Auditorio Banamex. Venta de boletos en Ticketmaster o taquillas del auditorio. Invitado especial David Alfano. ¿Te acuerdas lo difícil que era conseguir trabajo? Por eso creamos el programa Jale, donde puedes contactar empresas locales y extranjeras y hasta capacitarte para un empleo. Así, 260 mil personas gozan de un nuevo trabajo. Y esto es solo la base para un mejor mañana. Hechos que cambian vidas. Nuevo León Unido. Gobierno para todos.